Al marisco, a bulón, lo llevo en el corazón, la cabeza, el camarón, siempre se la quito yo. Vamos a probar el modo francotirador, porque el de juego de armas no lo quiero probar. Vamos a probar este modo de francotirador, a ver qué pedo, a ver qué tal se nos da. Como pudieron ver en el video anterior de francotirador, calando con el francotirador, no soy bueno, pero vamos a hacer el intento, vamos a hacer lo más posible por ganar. Y pues nada, vamos a ver si esto realmente funciona. También quiero aprovechar Panteras para que ustedes, bueno, más que nada para invitarlos a que se suscriban a mi canal. La verdad que eso me ayudaría muchísimo, me apoyaría moralmente saber que hay gente que le gusta lo que hago, lo poco que hago humildemente con los recursos que tengo. La verdad es que los invito cordialmente a que se suscriban, no les cuesta nada, lo único que tienen que hacer es ir aquí abajo al botoncito que dice suscribirse, activar la campanita y así estarán al pendiente y al tanto de todos los videos que yo vaya subiendo cada semana. Así que también los quiero invitar a que dejen su poderosísimo, chulísimo y hermosísimo like para que este video llegue a más gente y pues YouTube lo recomiende más, más que nada para eso, para que mi canal se vaya pues popularizando y vayamos creciendo más y más. Y sin más preámbulos vamos a buscar una partida de francotirador y nos vemos dentro de la pantera parteras. Ya no sé ni qué pedo hablo. Ahorita nos vemos Panteras. Pues bueno Panteras, ya estamos aquí, ya tengo mi francotirador, como pudieron ver estaba escogiendo ahí mi arma primero, nos tocó en el mapa de Crossfire, vamos a ver si no manqueamos, tenemos Invencible pero ya no, ya se nos terminó el Invencible. ¡Uy! No seas mamón, van a estar viéndome. Como 30 van a estar ahí campeándome. ¡Ay hijo de la verga! Corre, 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 porque esto está mal, esto está mal. ¡No mames! Ya lo tenía en el punto de mira. Le fallé una, le fallé dos. ¡No mames! ¡Asco, asco, asco! ¡No mames! Esto está de la verga. ¡Quítate perro! Muérete ya, perro. Tiene que concentrarme porque si no, hermano... ¡Ah, no mames! Te fallé. Te fallé. Y a ti ya no te fallé. ¡Ay! Corre, ya me vieron. ¡Jejejeje! ¡Ah, recarga y deja de atragarte la pared, perro! Recarga, recarga. ¿Por qué tardas tanto en recargar, maldita sea? ¿Dónde estás, maldito? ¡No mames! Estabas aquí. ¡Hijo de la verga! ¡Sal ya! Estás ahí escondido, perro. ¡Ya te vi, perro! ¡Ya te vi, perro! ¡No mames! Llevas un hit market. ¡Muérete ya! ¿Dónde estás? ¡Recarga, recarga, recarga, recarga. ¡Ya, recarga! ¡Sal! Sé que estás ahí, perro. ¡Ah, no seas mamón! Nos están dando una pinche violada. Maquiavélica, güey. Maquiavélica. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, perro! ¡Ah, no mames! ¡Corre, corre! ¡A nadie le doy! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Vete a la verga! ¡Disparan desde la cadera! ¡Esa mamada! ¡Quítate! ¡Ya te vi, perro! ¡No mames! ¡No te maté! ¡Ya muérete, perro! ¡Deja de atravesarte, perro! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Corre, sube, súbete a mi moto! ¡Oh, cabrón! ¡Casi me mata! Estoy concentrado al mil, ¿eh? Al mil estoy concentrado. Tenemos helicóptero. ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con esa pinche... ¡No mames! Macroverguiza que nos están metiendo. Al menos a mí me están metiendo una macroverguiza. De esas de antaño. ¡De antaño, primo! ¡Oh, la virga! ¡No mames! ¿Cómo me maté? No sé ni qué... ¡Muérete ya, perro! ¡Uy! ¡Oh, mames! ¡Tensión, tensión, tensión! Quedó súper cerrado esto. ¿Y este hack? ¿Y este hack? ¿Qué pedo? ¿Y esa mamada? ¿Y esa mamada? ¿Qué pido, primo? ¿Esa madre es hack? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo un pito se mueve tan rápido con la mira? O sea, apuntando. Es imposible que alguien se mueva así de rápido. Pero bueno. Tercera posición. 900 puntos. No fue mejor partida. Ni mucho menos. Doy asco. Pero... Victoria al fin y al cabo, ¿no? Victoria, hermanos. Pues sí. Good job. Nueve bajas. Asquito. Asquito, 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 hermano. Ay, Dios mío de mi alma. Pues ahí está, panteras. Como pueden ver, no siempre se gana. No todo el tiempo es ganar y ganar y ganar. Pero bueno. La verdad es que... No estuve tan mal. Me hice nueve kills. Con ganar me refiero a quedar MVP. Porque pues la victoria me da absolutamente igual. Sino que quedé con 900 puntos y... Nueve bajas. Fue lo que me hice. Y me dieron una... Culeadísima. O sea, me... Me violaron el orto. Pero bueno. La verdad es que la modalidad está bien. Te pone muy tenso. Porque son partidas igualadas. Ya depende de la destreza de cada quien. Esto jugarlo en ordenador. En emuladores y otro pedos. Completamente distinto. Porque tener un ratón ya es... Súper, súper, súper fácil. Pero con los dedos. La verdad es que es otro nivel. La gente que juegue con dedos. Con el móvil. Y juegue así de bien. Con un francotirador. La verdad es que mis más sinceros respetos. Pero pues bueno. De verdad espero que les haya gustado este gameplay. Que se la hayan pasado bien. Que se hayan entretenido con mis manqueadas. Y mis corajes que hice. Y pues sin más. Con esto me despido. Y nos vemos en el próximo gameplay. Bye, bye.